Muy buenas tardes chicos, soy Traxonset, bienvenidos a un capítulo más de nuestra campaña con los bizantinos Bueno, vamos a echar un vistazo a los comentarios Luis Manuel que nos dice que somos el imperio romano, somos un imperio al principio del juego, es interesante eso Tenemos un poco más de capacidad de gobierno, entre otras cosas Debemos prestar atención a las reclamaciones permanentes y temporales de las misiones Nos dice Horacio, Corey dice que habría que ir metiendo yo un cañón Cash que le está gustando mucho a la serie, muchas gracias Cash Fernandux que nos dice que hemos empezado a perder dinero probablemente porque hemos dado monopolios Alexis que dice un capítulo pequeño, no nos olvidemos de la misión de Serbia Que las ideas navales estaban bien también, nos dice Fernandux Gran serie, ojalá supiese jugar suficiente para jugar bizantos GMC yo te recomendaría practicar con el inicio que hice yo en esta campaña A ver si te sale bien y yo creo que al final te puedes salir sin problema Llevo meses pensando en pillar el imperator, pues haces bien porque es un juegarraco Omar que dice que no active la edad de oro Es cierto, quizá podríamos ser la activada en alguna guerra Los naciones que tocan los huevos, que hay que debatir ser el Total War Que quitemos las fortalezas de Rodas y Corfu ya que las islas son mierda defensivamente Hombre, yo creo que están bien, tío, y si desembarcas un ejército cuando te están asediando las fortalezas Allí le revientas, tío, se comen un prelizor súper gordo Los extremos y culturales son las religiosas, aunque no recuerdo si era con alguna política Y yo vuelvo a hacer Anatolia Griega Tranquilos que integraremos a distintos países, etcétera, o sea, va a ser todo bizantino al final Lo dicen que el hit a Francia no está justificado Lo del capítulo anterior de Francia es un canteo Las ideas religiosas dan descuento de conversión cultural Pues perfecto, porque las vamos a hacer Muy buena partida está saliendo, nos dice Camilo Yo que comencé la ley 4, ¿qué nación me recomiendas para empezar? Pues a nivel de facilidad te recomendaría seguramente el Imperio Otomano Por estar tranquilos seguramente Rusia o Portugal Y si no, Castilla, Francia suelen estar muy bien, alguna de estas seguramente Buenas caballero, buenas caballero Y José Manuel que nos dice que colonicemos Chicos, no voy a colonizar, ¿vale? En esta partida no creo que colonicemos Me va a costar colonizar en la partida de Granada Ya veremos si colonizamos Chicos, he estado mirando los logros Y hay hasta 3 logros que yo creo que podríamos sacar en esta partida especialmente, ¿vale? No solo el de Basileos, que es tener, como dije, todo el territorio Pues que tendría más o menos en el CK3 el Imperio Bizantino Pero he visto 2 logros más Uno es redecorando, empezando como una nación ortodoxa Consagrar un metropolitano en Roma Teníamos que conquistar Roma para ello Y el otro que he visto que podríamos sacar también Es el de En nombre del Padre Supongo que es referencia No solo a la... Bueno, es referencia a la misa, ¿no? A la frase que se dice al empezar una liturgia Y, bueno, hay una película también que se llama En nombre del Padre Pero es también porque son católicos irlandeses, ¿no? Dicho lo cual, podríamos intentar sacar este logro también Pero no es la prioridad, ¿vale? En general nuestra prioridad es conquistar Tendremos que intentar atacar a Venecia una vez más Y a los mamelucos Que los mamelucos cada vez se van gestando más y más Como un posible rival a batir O como el gran rival a batir ahora mismo de la serie Eso sí, mientras tanto También nos podríamos expandir por Nápoles Si queremos, ¿vale? Que por ejemplo aquí tenemos una... Posibilidad de hacer la guerra Si queremos Y no sé si podríamos atacar a los mamelucos Sí, de hecho estaba a punto de tener Una... Un casus belli Frente a los mamelucos Un poco por comérnoslos Pero seguramente después de atacar a los mamelucos Lo que hagamos sea invadir Nápoles, ¿vale? Que creo que puede estar bien Ir conquistando provincias por aquí Podemos hacerlo perfectamente Y no es un rival demasiado duro Y en cualquier caso es mejor que los mamelucos Bajo mi punto de vista, ¿vale? Vamos a hacer unos cores por aquí A las provincias recién conquistadas A los caballeros Y a nivel de atacar a Venecia Yo supongo que no tenemos tregua Pero están aliados con Francia también Pero Génova no lo está ¿Vale? Entonces, quizá podríamos sacar una reclamación en Esparato Al tener nosotros una provincia en Cotor Vale, vamos a hacer aquí una claim al otomano Y voy a echar un vistazo Sultano Vamos a hacer ahí la reclamación de momento Voy a echar un vistazo A ver si podríamos hacer una reclamación a los venecianos Porque yo creo que sería incluso mejor Claro, pero están aliados con Francia O sea, es la misma realmente Claro, porque reclamaciones sobre Venecia tenemos realmente Lo que teníamos es reclamaciones sobre Córcega, ¿no? Claro Y aquí no viene tantísima gente Esta guerra realmente estaría bien Me gustaría que viniera a Austria No tiene soldadesca Podemos esperar pacientemente Y mientras tanto iré a invadir a los otomanos ¿Vale? Vale, me habéis dicho que hagamos un cañón Vamos a hacerlo Voy a desplazar aquí a mi ejército Y vamos a seguir haciendo reclamaciones en los otomanos A ver si puedo tener ambas reclamaciones Y declaramos la guerra ¿Vale? Necesitaremos unos 25 de Warscore Y además tenemos capacidad de tropas Estamos ganando un poquito de dinero Así que ni tan mal Por cierto, estamos haciendo la maravilla en Atenas al final O la he hecho ya, ¿no? Que me da menos coste de consejeros Creo que ya la hemos terminado No sé si no la teníamos Creo que la hemos hecho La siguiente mejora son 2500 Vale, creo que sí que la hemos hecho Y ya se ha terminado Me gustaría que se dé algún evento Cuando se terminan las maravillas, chicos Creo que es algo que Debería notificar más fuerte al jugador Vale, vamos a avanzar con las ideas de cantidad Vale, y de tercera seguramente pillaré las religiosas Vale, que por lo que he estado viendo Nos vendrían bastante, bastante bien Aparte las tenemos ya bastante cerca Lo único que estamos con ideas económicas ahora Probablemente nos vendría bien alguna De carácter diplomático Como, yo que sé, influencia o espionaje Por la expansión agresiva y podernos pasar más No sé, tenemos opciones, ¿no? No hay como una que sea claramente ideal Si es por meta, pues entiendo que hay algunas Superiores a otras, ¿no? Claramente Vale, vamos a hacer aquí un cañón Que son un poquito caros Ya lo sabéis Y parece que están invadiendo A Ragusa Bosnia, Serbia, Zili y Passau Dadme un momento Vale, han entrado en guerra con Génova Y aquí vendría Austria Vale, chicos, pues listo Vamos a esta guerra Vamos a esta guerra que va a venir Venecia Y vamos a conquistarle todo a Venecia Ahí van Vale, vamos allá No esperaba que fuera tan temprana esta guerra Pero tenemos necesidad de hacerla Obviamente el casus vil es conquistar Córcega La cosa es que es nuestra excusa Para poder atacar a los venecianos ¿Vale? Para poder ocupar todo este territorio de los venecianos Y después iremos echando la guerra a Venecia O vamos a tomar Córcega, etcétera, etcétera, etcétera Nosotros centrados en tomar las provincias Que tenemos que tomar por aquí Ahora iremos a por Creta también ¿Vale? ¿Dónde está mi flota? La tenemos aquí Deberíamos ganar sin ningún problema a la flota veneciana Que son un solo barco de transporte Vale, ya estamos combatiendo Aunque no tengo almirante Debería haber sacado uno Porque vamos bien de puntos diplomáticos Y efectivamente Le sacamos galeras Pero ellos tienen barcos pesados Entonces creo que me voy a retirar en cuanto puede Y voy a poner un almirante ¿Vale? Porque no quiero perder flota ¿Vale? Nos retiramos a Galipoli Pongo un almirante Y ahora vamos viendo Uno de estabilidad me gusta Me gusta y mucho Vamos a ponernos en tres de estabilidad Vale Saco aquí un almirante Es una putísima mierda Vamos a esperar a que estos barcos se reparen Y probablemente los podamos juntar Con estos barcos de comercio también Para ganar del todo la batalla Y aquí la putada es que Karaman Me está asediando esto No he estado yo atento Esto es una cagada Esto es una cagada 100% ¿Vale? O sea, tendría que haber asediado yo De Enceli Aunque dentro de lo que cabe Podemos simplemente conquistar Saru Han y metense Y Keta, obviamente Es un poco lo que tenemos prioridad Vale, ¿qué tal va mi flota? Un mes más Un par de meses realmente Podría haber hecho un Un Buki Insignia Realmente creo que el Buki Insignia Hubiera estado bien Vale, aquí tenemos ya un cañoncillo Idealmente habríamos de llevar tres Pero bueno Esto que son Esto les ganaríamos nosotros Deberíamos ganarles Con la flota de comercio Pero voy a esperar un poco ¿Vale? Voy a esperar Claro, es que quiero tomar Creta Bueno, a ustedes se están cargando Mientras tanto de Venecia Voy a mandar este ejército aquí Y después lo mandamos de vuelta Vamos a intentar que no la se die en Viena Mientras se repara nuestra flota Debería hacer algo más de galeras Tío, en general Aún tengo alguna Pero debería hacer alguna más Yo pienso Luego existo Vale Y Genova No tienen galeras Tío, es que están sin galeras Mierda Me ha acabado la guerra El mameluco ¿Y Austria no acude a la guerra? Bueno, no tienen tantas tropas ¿Quién adana? ¿Y por qué no ha acudido a Austria a la guerra? ¿What? Supongo que se ve un poco Sobrepasado Vale, esto es una putada muy grande Obviamente Eso me anima a pensar Que debemos terminar nuestra guerra Cuanto antes Con Venecia Obviamente Y aquí poner extra de tropas Para intentar vencer a los mamelucos Gracias a Dios No vienen con muchos aliados Pero bueno Obviamente esto es una putada Como una catedral Vale, aquí se retira Venecia Lo cual está bien Trevisos del Papa Idealmente deberíamos ir directamente A sediar Genova Así que lo que queremos Es acabar la guerra Cuanto antes Voy a intentar atacar aquí Que es montaña A ver si podemos Igual refuerzan Pero es que es muy buena batalla Como para no hacerlo Van a reforzar Pero mía Lo que les partimos Tío Vale Voy a intentar Hacer Centrarnos En terminar esta guerra Vale Y después vamos a por otra La putada es que La superioridad naval Que vamos a conseguirla Creo Ya no lo podemos conseguirla Porque nos están asediando Los mamelucos ¿No? Vale Pues vamos a hacer Tunnel Vision Intentar terminarlo De Vale No espero ir tan pronto A la guerra contra estos Y menos que no me ayudase Austria Que no me ayude Austria Es una putada muy grande Pero bueno Eh A ver Austria va bien por aquí Con estos asedios Esto lo están asediando Mierda Vamos al verga Vale Les pillamos ahí además Perfecto Voy a asediar esta provincia Y nos volvemos Para Venecia ¿Vale? Venecia no me daría paz Ya 23% solo Nada Vamos a dejar aquí Solos A los austriacos Que se encarguen De todo esto Y aquí voy a decirle A todos mis Vaseos Que se junten Conmigo Y vamos a intentar Hacer algún ataque Mierda Mierda ¿Dónde nos estamos pegando? Fuck ¿Ganamos? No Vale Encima pierda Hay tropas Sad Lástima no poder asediar Nosotros Eh Genova Es una putada Pero bueno Y Nápoles Me declara la guerra Y deshonran Los estos Joder Qué mal ¿No? Vale A ver si pueden Echar a Genova A ver si podemos Terminar la guerra Con Genova Más o menos rápido Claro Es que nuestro objetivo Es tomar Córcega Tío Y no creo Lo podamos pillar Igual Venecia O sea Igual a usted Lo puede asediar Vale Me están asediendo Aquí sin general Pero van a reforzar Con todo esto Pueden cruzar ¿No? Claro Obviamente Pueden cruzar Vale Aquí van a tener Que retirar Si o si 9 de Julio Estos están En Corinto ¿No? Vale Voy a decirle A mis Vasallos Que se adjunten A mí Claro Este ya Caraman Asediado A tope A ver Contra Venecia Vamos Guay De momento El problema Va a ser Córcega Córcega No la vamos a poder Echar De la guerra Podríamos atacar Aquí Me gustaría Que me reforzase Bulgaria Este es leal ¿O qué? Voy a atacar Son muy buenos ¿No? 3,9 de moral Vladimir Harkonnen Nada Me meten todo Tío Me meten todo El rabo Tío Me tengo que Si quiero aspirar A ganar Este A seguir jugando Esta partida Tengo que rendirme Que me piden Adana Chipre Mamelucos Sirosa Otomanos Terminar el vasallaje De Bulgaria Y Epiro Casi me meten Una paz Del 100% ¿No? Creo que es mejor Esto que me tomen La capital Es que no sé Hasta qué punto Nos puede rentar Alargar guerras Muy poca puntuación Por aquí Tío Ay Contra el automado No puedo 100% Tío Y cae Constantinopla O sea Contra el mameluco No puedo 100% Joder No esperaba Que me pasase Todo esto Chicos No esperaba Ni de coña Que me atacasen Con Con Austria De aliado Tío Y Nápoles Pasa un poco De lo mismo Tío Nápoles Le podríamos ganar 100% Pero no así Si me rindo Es la misma paz ¿No? Y no puedo Dejar de cancelar Vasallajes Que aquí hay más cosas Aparte de oro Es que hasta que acabe Este asidio Austria Va a ser un dolor De huevos Si hubiera conseguido Ganar esa batalla Y quizá Mandarle una paz Un poco más floja Vale Planes ambiental Cumplido Porque hemos terminado De convertir Esa provincia Y pillamos A los genoveses Vale Aniquilados La lástima Es que no podemos Pillar Córcega Tío Lo así No declaro Esta guerra Obviamente Tío Así que no se iba A pasar Todo esto Y contra el Mameluco A secas Aún Tío Pero Uff Mucha gente Aquí de momento Y Nápoles No me ha ayudado Nadie Eso es Putada Tío Nada Tenemos que priorizar Esta guerra Así que Queremos aspirar A hacer algo Tío Vale Puedo hacer algo Con el hastío Bélico Con esto Vamos a Génova A intentar Asediarlo Venecia Entrable una amistad Con nuestro enemigo Florencia Es que Es que El 100% Me parece Como demasiado ¿No? Y me saqué Antracia Tío Vamos a hacer Esto con Deseo De ganar El resto De Guerras No nos queda Otra Tío Año Excelente Recuperamos Soldadesca Y aquí podemos Pillar Cambio mensual De la autonomía Voy a hacerlo A ver Tomar Génova Es muy grande Tío Y después Podemos ir a por Nápoles Y tal Y estos siguen en guerra Con mis vasallos Al menos Sabes Que ya no son mis vasallos Pero igual así Pelear un poco más Sabéis Y a nivel de flota Quizá ahora Pudiéramos ganar Voy a por esta flota De Génova Mejoras en tecnología Terrestre Perfecto Ganamos ¿No? Bien Vamos a reparar Y después Seguiremos Combatiendo Los monasterios Florecen en Edirne Hombre Me interesa ¿No? Con la producción Ahí Vale Si a usted Estuviera en la guerra De De Venecia Sería muy grande Tío Vale Aquí voy a Pillar Lo demás A la capacidad De combate En capital Eso puede ser Muy bueno Y Bulgaria Siempre tiene un poco Al napolitano Mientras tanto A ver De Nápoles Podemos echar De la guerra A Ferrara Y a Luca Tras el asedio De Génova Hostia Si echamos A esto Si nos quedamos A solas Con Nápoles Le podemos llegar A quitar territorio ¿Sabéis? De hecho Fijaros Caramane Está asediendo Florencia Es de la guerra De Génova Florencia Bueno No está mal A Florencia Le podemos pedir Mucha pasta Por ejemplo O vasallaje Incluso ¿Para qué nos hemos Quedado sin vasallos? Vale Aquí podemos terminar Las ideas de cantidad Vamos a hacerlo Y conseguimos Poder delegado La mayor debilidad De nuestros sistemas El papel del emperador Un emperador autocrático Y semidivino Con tanto poder Que fomenta Tiene tanto poder Que fomenta Las guerras civiles Delegando autoridad Desalentamos Las guerras civiles Al reducir el valor Del botín Y haremos Que todos estén Más contentos De permanecer Dentro del sistema Con el poder Que ellos también ejercen Nice Vale Caesugla Me van a secar Estos dos asedios Y después vamos A Ferrara Nápoles Es que tiene Bastantes tropas Tío Nápoles Quiere tomar Corfu Que no la ha pillado En principio No la ha pillado Bueno Paso el poder Diplomático Eh No sé Voy a debear algo Vale Venga Venga Cae Por Dios A Florencia Le puedo dar Paz Ya Le pido dinero Saqueo Toscana Me parece Bien Tío Y que rompa Alguna rivalidad Con Nápoles Mismo Caramán Caramán Si estuviera En la guerra De De Nápoles Sería tan bueno Tío A ver En cuanto caiga Eh Genova Busco darle La paz Vale Contra Venecia Que tal vamos 45 Y le podría pedir algo Ceder Saruján Estoy diciéndole Que revoque Núcleos Imentense Es muy Caro No quiere Tío Tampoco quiere Alargar esta Guerra De Infinitum Ahí está Genova Tío Igual en la paz De Genova Córcega Le podemos pedir Córcega Y Bérgamo A Milán Y esto ¿Por qué no? Porque me ha Contro ni yo Ni mis aliados ¿Really? ¿Qué hago? Doy esta paz Piando Córcega No me interesa Algarla Mucho más ¿No? Al devolverle Bérgamo A Milán Me parece Una troleada Y unas reparaciones Puedo volver Y tomar Yo Estos Territorios Es que Necesito Empezar Estos Asedios Me aquí Gana Austria Claro Porque asediar Venecia Sería también Muy bueno A ver Puedo darle Paz separada Venecia Capturar Metense Y reparaciones O que rompa Con Francia Vale Y a Córcega Ahora le mandamos algo A Córcega Puedo dividir A este ejército Porque estamos En guerra También con Ferrara Y Luca Puedo mandar Aquí un ejército Que no necesito A la flota A ver si ganamos Ahora navalmente Vale Aquí me dice Córcega El Imperio Bizantino Saquear Liguria Y esto Me da igual Prefiero dinero Vale Vale Y ahora es Cuestión De De ganar Esta gente Tío Voy a darle Autonomía A esta provincia Vale Ahora navalmente Que tal iremos Tío A ver Tenemos más tropas Que ellos En teoría Vamos a intentarlo Porque si ganamos Normalmente Y podemos bloquear Aquí Podemos acabar Ganando esta guerra Lo malo Es que van a echar A Epiro Y aquí Me molaría Tener un tío Con asedio ¿No? Vale Un poco De mala suerte Supongo A ver Además Tengo ideas Puedo intentar Sacar algún General Nada Nada Y un tío De 4 De asedio Vale Quiero el caballo 20 aquí Han echado Epiro Efectivamente Pongo al D4 De asedio Y volvemos Para adentro Vale Y ahora podemos ir echando A esta gente de la guerra Y luego a Nápoles Que Nápoles Tiene 24.000 hombres Vale Me van a asediar Córcega Revuelta en Sugla Bueno Esto es un asedio Que le van a quitar A Nápoles Así que bien Supongo Echarán a Bulgaria También Intuyo Y a Balaquea Bueno Balaquea Supernuestra ¿No? Ahí está Balaquea Supernuestra Tío Ni tan mal Estamos perdiendo El estatus De gran potencia Me pregunto Por qué será Estamos liberando Corfu Tío Lo está liberando Balaquea Ni tan mal ¿Qué es esto? Esto no puedo poner Gran política económica Bueno Eso Venga tío Esto tiene que caer ya No podemos permitirnos Estar aquí Porque me deja hacer Bombardeo naval Si ya tenemos brecha Mira 50 de hazmin Tendría que haber pillado Ahí realmente Venga Coño En serio Tío Vamos contra el reloj Que nos están jodiendo El país Después de esto Vamos a buscar Alianzas Como cerdos No puedo llegar A Luca En serio Tío Tengo que Ascidiar Parma Vale Voy a traer aquí A la flota Vale Aquí está la flota Napolitana Cuidado Espero ganarle Si le ganamos Vale Tenemos el dominio En los mares En principio O no O no lo tenemos Vale Tenemos que ir a reparar Habíamos perdido Algún barco F Vale Pues un poquito F eso Ahora tengo mucho hastío Bélico Vamos a bajarlo Vale Y a Ferrar Le puedo echar de la guerra ¿Verdad? Vale ¿Qué le estoy pidiendo? Saquearle Entrarme Mensualmente reparaciones Anular tratados Con Nápoles Y darnos dinero Vale No necesitamos más Y en cuanto reparemos A la flota Vemos que hacemos Unos pocos meses Constantinopla Saqueada Joder Estamos casi El 100% Mierda Me van a forzar La paz Mira Ahora podemos llegar aquí Uff 98 Pues me van a forzar La paz Tío Que putada Si justo Liberasen Estos Córcega Voy a intentar Bloqueando Pero vamos Que esto pinta Bastante mal ¿Eh? ¿What? ¿Por qué estoy Exiliado aquí? No me da tiempo Atrar las tropas ¿No? Para ganar aquí Una batalla Y mantan aquí A los balaquianos F absoluto Chicos Si llegase Mi ejército A tiempo Estos no me dan Blanca ¿No? Claro que está Saboya también En la guerra No Y no Canción de lágrimas Eso estoy haciendo yo Llorar Mira le ha bajado El porcentaje Porque han tomado Los rebeldes Esa provincia Eso porque nos sale Un poco Ahora mi intención Es que esta guerra Dure Bastante Espero que no sean Especialmente buenas Las tropas De De Nápoles Tenemos que liberar Corfu Como podamos Vale El tema es pelear Con estos Deberíamos Es que encima Corfu ¿Sabes? Es como Poco F Ahora tengo Muy buen General de Asedio Podemos romper Por hacer Una brecha 7% Estos están en Naxos Le podría bloquear Aquí Y eso es hacer Un core Enmetense ¿Esto qué pasa? Ah claro Que se lo hemos Conquistado A los Otomanos Cierto O sea A los Venecianos Vale Me atacan Aquí Los napolitanos ¿Me puedo Pirar? ¿What? Ah Harta No puedo Entrar Macedonia 9 de agosto Llegó El 10 Estoy sin General ¿Cuántos Necesito Para asediar Esto? 6 Hombres Fuiere a caer Eso ahí Vale Voy a poner Este tío Que tiene Muchísimo Choque Venga Por favor Tío No ganamos 96 Tiene que caer Esto ya Tío Y como me Ataquen Aquí Es una Aliada Que flipas Mira que caiga Esto ya Tío Me cago En la Putísima Madre Van al norte A asediar Dios sabe Qué No la voy a Jugar Si no me Han cazado Ahí Vuelven Me voy a meter Aquí con Todo 71% Tío Madre De Dios Si me Atacan Aquí Yo creo Que me Destruyen Tío Creo que Estás Jodido De Manpower No No Me han Atacado Bien Corfu Ha caído Tío Vale 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 Pues ahora Habría que ir A liberar Constantinopla Sin duda Alguna Vamos Para allá Si le Podríamos Ir Dando Blanca A Luca O algo De esto Tío Lástima Lo de Luca Bueno Casi está Bien Mejor Luchar Así La guerra Por supuesto Que no Me Volvan A Sedear Corfu Es Muy Clave Vale Nueva Idea Económica Menos Mantenimiento Terrestre Supongo Que está Bien Eso es Que venecia Se pete a los rebeldes Tío Eso es lo que nos interesa No puedo hacer Una brecha Tío Vale Aquí Puedo Dejarse Con los Con los Estos Sería Muy Bueno Por ejemplo Tío Saboya Y Luca No me dan Paz Ninguno De los Dos Vale Toma No piensa En atacar Venecia Me gusta Vale No sé Si Mandar La flota Aquí A petar Todos Estos Estos Barcos Yo creo Que sí Vale Ojo Aquí Mejor Vamos A Ir A curarnos Ya Insobornable ¿Qué Tienen Aquí No Tienen Muchas Galeras Podría Mejorar Los Barcos Cuatro Barcos Va Venecia Se da Por Bosnia Entera Bueno Bueno Ni tan Mal ¿Qué Ganas De Pelear Tienen Ellos Alto Y Alto Todavía Vale Ahí Vienen Los Napolitanos A La Carga De Nuevo Vale Un Mes Más No Voy Ya Voy Por La Flota Siga Habiendo Esperanza Por Por Supuesto Siempre Otro Más Han declarado La Guerra Venecia Vale Vale Y efectivamente Aquí van Los Napolitanos A volver A asediar Corfu Debería ir A por Corfu Ojalá Le he bloqueado Aquí ¿Cómo puedo Hacerlo? Vale No sé Si esperar Intentar Terminar La Serie Venecia Creo Que Eso Lo Arriesgado O sea De Constantinopla No sé Que caiga Ya Bien Tío Vale Acabo De Tener Suerte Chicos Vámonos Para Aquí Intentamos Matar Aquí A los Napolitanos Deberíamos Ser Mejores Que Ellos Que No Me Refuercen Tío Que Reforcen Por El Amor De Dios Tío Vale Matamos Aquí A los De Saboya Vamos A matar Ahora A estos Que Tampoco Debería Poder Reforzarlos Aunque Ahora Si De Ambas Provincias Creo Que Sí Que Puede Vale Le Aniquilamos Aquí Perfecto Si Vamos A perseguir A todos Estos Volvemos A Epiro Vale Vale Me pide acceso a la toma No te doy lo que quieras Bro Vamos a esperar un mes A ver Me da un poco de Miedo a la rebelión De los otomanos Obviamente Molesta un montón Pero Pero ¿Qué le vamos a hacer Chicos? Vale Tenemos que atacar Ya aquí Como lo haremos Esto Vale Es un nuevo Gobernante Al trono Tengo Alguno Mejor De choque Voy a poner A este Creo Es mejor Vale Ganamos Bien A los Napolitanos Bueno Bien Quiero decir Le ganamos Y le hemos aniquilado El ejército Vale Vale Voy a dividir El ejército En dos Estos que vayan Aquí a la capital Y todos estos Van a levantarme Estos asedios Vale Aquí vamos a poner El de asedio Vamos a intentar Liberar Optimatoy No me quieren Dar paz Ninguno Luka Está en medio Vale El problema Es que se han metido Aquí los otomanos Vamos a viga Tenemos que ir Liberando Todo esto También Vale Aquí no tengo Ningún asedio Creo Naxos me lo han Tomado También ¿No? Esto tengo Que repararlo Vamos a bloquear Aquí al Al Napolitano Un poquito Hay que limpiar Estos rebeldes Vale Tu aquí Tu aquí Vamos a limpiar Estos rebeldes Un momento Y después Seguimos liberando Provincias Luka Me tendría que dar Paz blanca Tío Está en En 16 Y en 13 Me van a dar Paz blanca Pronto Chicos Esto es montaña Es bosque Deberíamos ganar Ahí Siempre Vale 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 Estamos en Menos 4 Con Nápoles Chicos Está muy bien Eso Aquí me la podría jugar Ataker Y confiar en que me refuerce Valakia Pero es un poco Arriesgado Supongo Vale Vale Pues voy a reforzarle Aquí yo Vale Y estas tropas Yo aquí no puedo llegar Ah si puedo llegar Pues venga Vamos a liberar Es un momento Y estos Y estos que se vengan Aquí a Z O a Kotor Espero reforzar aquí Aunque creo que llegamos bien O sea que Vale Vale muy bien Vamos a Kotor Muy bien Ahí Valakia Valakia Habría que liberarla También Dios bendito Tío Paz blanca De Nápoles Y paz blanca De Luka Nápoles Se va a cagar En la puta Tío Nápoles Se va a arrepentir De habernos atacado Vale Tu vente a Zuggla Y tu vente Aquí arriba También Nápoles Está aquí Asidiándome En tierra cultivada Pero es fortaleza Voy a juntar aquí Todas mis tropas Y atacamos ¿Qué tal va Con lo de los otomanos? Vale Creo que llegamos A tiempo Y aquí deberíamos Llegar a tiempo También Vale El otro Me da paz blanca Esa boya Me da paz blanca También Vale Vamos a separar Aquí barcos Aquí creo que no hay Aquí no hay Bueno Tienen Siena ¿No? Vale Vosotros Vieneos aquí Vale Voy a separar Los barcos De transporte Los vamos a meter aquí Vale Estamos bloqueando Un poco Lo que podemos Vamos Puedo llegar ¿No? Desde Jiu Jiu Vale Nápoles Ahora mismo Se rendiría Tío Me da salento Vale Más batallas Por ahí Me pregunto ¿Por qué no atacan A nadie más El otomano? Y a ver ¿Qué hacemos nosotros Con Bulgaria? A una mala Supongo que alguna alianza O algo así Lástima Bulgaria Súper tocho Y bueno El piro Tendremos que integrarlo O algo Vale Puedo hacer un core Métense Pero está ocupado Esta es la última fortaleza Que me tienen Asiados Los napolitanos ¿No? Me como un menos Me como un más cinco En teoría ¿No? Estoy defendiendo Jular ambulante Uno de estabilidad Qué bueno esto Y aquí le debería matar ¿No? Vale Vale Pues Bastante dominado Este hombre Vale Tenemos claims Hasta aquí O sea que algo Deberíamos podernos llevar Este no es el de asedio ¿No? Vale Ahí va Me falta esta provincia De aquí Vale Pues No sé Ni tan mal ¿No? No me pillan Nada Porque además Tienen que ocupar Nápoles Tiene pinta Vaya Bueno Estos podemos sudar De ellos ¿No? En verdad Saboya Saboya Me pide acceso No sé yo Saboya Te lo has ganado Vale Voy a juntar aquí Tropas Y las mandamos A Nápoles Y ver que le podemos Ocupar Voy a sudar De estos Nobles rebeldes Bueno No sé si me pueden Romper la UP Supongo que mejor No fiarse ¿No? Es que no sé Si me pueden romper La UP Los nobles rebeldes Como me suena Que sí Ante la duda Vamos a limpiarlos Y así también Que se quede más tranquila Valakio Esto está un poco Bug ¿No? Vale Pongo aquí al general De 4 de Aseri Vamos para Nápoles Ya no somos Gran potencia F Chicos Estuvo bien Tadam Tadam Mierda Aquí me pillan ¿No? ¿Puedo romper fortaleza? No Puedo coger la text diplomática Y podemos terminar Las ideas económicas Voy a hacerlo Creo que nos rentan Bastante Fuck tío ¿De aquí por qué no puedo romper? Supongo que falta de cañones También Puedo pillar La política Del desarrollo Del mantenimiento terrestre A ver si esto va rápido Tío Terminamos ya esta Puta guerra Bueno y habrá que ver Cómo nos reconstruimos A ver si podemos Dar unas alianzas Ahora en cuando Terminemos esta guerra ¿O qué? Pero bueno Me alegro al menos De no haber perdido Contra Nápoles ¿Me explico? Estamos cerca de enero Voy a esperar un poco más Para pillar el discount Bueno Sabado no es un líder militar Pero no es el que El que quería O sea el que preferiría que no O sea en plan El de 4 de asedio Vale Pillo la text diplomática Aquí Y nos falta Un tipo Vale Voy a buscar aliados Como un cerdo ahora Te lo voy a terminar Con Moldavia Bueno Al menos el mameluco No debería tener Como muchas más ganas De conquistarme Después de eso Venga Por Dios Vale Venga Vamos Nápoles Coño Toda España pendiente De que termine este asedio Madre de Dios 64% Oye Esto se le liberará A Venecia En algún momento ¿No? Y saqueo de Nápoles ¿Me dejo dinero? ¿Por profesionalismo? Por supuesto que sí Vale Nápoles amigo mío Te voy a conquistar Alguna provincia ¿Vale? Dinero Poco menos de dinero Y unas reparaciones No quiere Vale Y si te quito dinero Que me la sudo un poco En verdad Vale Pues Ni tan mal ¿No? Yo que sé Tío Yo que sé Yo que sé Tío Es una putada Lo que nos ha pasado Obviamente Es un putadón Lo que nos ha pasado Sin duda Voy a bajar el asedio Vamos a ir haciendo cores Pasamos a ser Gran potencia Otra vez Vale Hay que buscar aliados Chicos Entonces yo creo que Obviamente a Bulgaria Deberíamos recuperarlo Como aliado Y a Austria también Si podemos ¿Se ha enfadado con nosotros? Vale A ver Bulgaria es uno Polonia estaría muy bien Moscovia estaría muy bien También Mira Moscovia nos da alianza Pues mira Moscovia yo creo que sí Es ortodoxo Como nosotros Es buena gente Y Polonia No sé si ahora no nos querrá ya Voy a subir relaciones Con Polonia Napoli reclama Corfu Como propia Sí Sí campeón Relaciones mejoradas Vale No sé quién más Podríamos buscar Tío Kandar Hungría Pero es que Hungría Me parece un poco mierda ¿No? Karaman Vale Karaman Me gusta Volver con Karaman En fin chicos Que os voy a contar Que os voy a contar yo Bueno Lo bueno que hemos entrado En Italia ¿No? Que era uno de los objetivos Vale Lo malo es que ha sido Por la puerta de atrás Pero bueno Y Epiro Creo que lo suyo Sería volverle a vasallizar O directamente conquistarle Está aliado con Moldavia En plan A quién le importa Moldavia ¿No? Tengo Claim aquí Bueno Podemos conquistar Epiro Si queremos De hecho Nos completaría Alguna misión Probablemente Y ahí Venecia Vería ser Mucho más vulnerable Tío En el año 20 Le podemos atacar A Venecia El tema es Tengo Tregua con Epiro Está el 21 Hombre Me puedo esperar A que termine la tregua Y le atacamos directamente Así no nos la jugamos Vale Se ha muerto La Basilisa Voy a juntar Todas las tropas Y vamos a entrenar De rivales Vamos a poner Es que Polonia Me gustaría no cerrarme Las puertas con ellos Son rivales Un poco de mierda ¿No? Es que Polonia No me gustaría Cerrarme las puertas Con ellos ¿Quién es rival de Polonia? Mamelucos Es que Polonia Tú y yo Tenemos que ser colegas Yo lo tengo claro Creo que de Polonia Vamos a poder ser colegas Y quizá Quieran acabar Viniendo incluso Una guerra Con los Con los Mamelucos Vale La gran pérdida Realmente De la guerra anterior Fue Fue Bulgaria De vasallo Claramente Pero bueno No sé Le podemos conquistar Eventualmente Balakia Tiene aquí claims Quiero decir Puede ser Balakia Como vasallo Perfectamente Y en dos años Podemos ir a conquistarle Si hacen me manda Matrimonio real Que no voy a aceptar Vale Aquí vamos convirtiendo Seguimos Haciendo cores Mira Córcega Ya es totalmente Nuestra Y este es un Sítio por el que Podemos entrar Mira Genova ha desaparecido Eso mola Vale Y tengo pasta Como para hacer Algún edificio O algo Alguno de estos Supongo Que está bien Vale Y Algún taller Quizá Este por ejemplo Y algún edificio militar Este por ejemplo Digo Podría ir haciendo algo Y no sé A ver Tenemos otra guerra En plan fácil Con el mameluco Eso es cierto Que no llegamos a hacerla Vendría Caramán Vamos a conquistarle Provincias también Quiero decir Que opciones Tenemos ahora O sea Yo creo que Los estudios Primero en el 21 Tomar Tomar Epiro Para que nadie Nos lo quite Porque alguien Le puede atacar O yo Un Nápoles de la vida O alguien así Puede atacar Epiro Y quitárnoslo Vale Y conquistamos Cefalonia y Arta Y yo que sé Podemos intentar Le darle provincias De Moldavia A Valakia Por ejemplo Y después Atacar al Otomano Que parece que está ya Recuperando provincias Bien Y el Otomano Yo que sé Lo veo vulnerable Como siempre Mejor no fiarse Pero bueno Le veo vulnerable Lo único Tener cuidado De que A ver Morea Que quiero poner Morea En Morea Quiero poner Ah Producciones Sería bien aquí Quiero decir Intentar quitarle provincias Pero que no me las quite Caramán O sea que Opciones tenemos De cara a la siguiente sesión Lo cual mola Polonia A ver si me da alianza Mira Perfecto Vale Y ahora ya me siento Como más seguro Lo bueno que nos pasamos De relaciones Pero bueno Que se le va a hacer Bueno Tenemos opciones Chicos Capítulo un poco De perder cosas Pero bueno También las hemos ganado Realmente Hemos perdido un poco De desarrollo Hemos perdido Quizá tiempo También Y Bulgaria Ha sido una putada Perder lo de vasallo Pero bueno Las gallinas Quendrán por las que salen Chicos Poco más Espero que os mola el capítulo Y nos vemos en el siguiente Chao chao Chau